Francisco Gaviria Esta jornada dariana es la edición número 42 del Alma Mater y consiste en actividades como recitales, concursos de poesía y murales asimismo conferencias de expertos, entre otras, para recordar el legado de Darío, el poeta universal La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y en particular este recinto que se llama Recinto Universitario Rubén Darío, tienen preparado una agenda muy amplia que no solo es el día de hoy, hay toda una semana de trabajo Nosotros es proyectar, continuar en ese estudio permanente que debemos de tener los nicaragüenses y nosotros como academia pues con este día de hoy iniciamos la jornada que dura durante todo el año Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, es considerado el padre del modernismo El príncipe de las letras castellanas o el insigne poeta universal que destacó como escritor y diplomático Nació en Ciudadarillo, antes Metapa de Matagalpa y desde muy tierna edad empezó a leer y a escribir A los 14 años de edad ya realizaba actividades periodísticas y en 1888 escribió su primer libro azul Ha sido un poeta y escritor que nos ha dejado un enriquecimiento del vocablo, la renovación del modernismo, un precursor Su primer libro en 1888 que fue azul, que fue la inspiración de este modernismo, la aplicación de la métrica francesa al castellano Para nosotros el príncipe de las letras castellanas ha sido el que ha posicionado a Nicaragua y al nicaragüense a nivel internacional Con el lanzamiento de la jornada durante un acto oficial y la colocación de ofrendas florales También se celebró la colocación de la primera piedra un 18 de enero de 1997 De lo que ahora es el recinto universitario Rubén Darío en la UNAM Managua Celia Méndez, Flomero TV Noticias